Durante su intervención, Morales Segura expresó su satisfacción al regresar a San Antonio y compartir con los alumnos su experiencia en el ámbito científico. Para mí fue también un agrado volver a San Antonio en esta oportunidad a conversar con jóvenes estudiantes de este liceo nacional. Estoy realmente, gratamente sorprendido del desarrollo y la capacidad que se ha ido instalando en la formación escolar en nuestro puerto. Así que en ese sentido ha sido muy grato poder conversar con tantos jóvenes, hombres, mujeres del futuro. Los alumnos Ángel Farías Flores y Joaquín Durán Torres destacaron los contenidos de la exposición. Muy buena, me sacó muchas dudas y también lo que más me gustó fue saber sobre el universo. Me gustó mucho, me quitó muchas dudas de encima. Quisiera que se vuelva a repetir esto. La visita del decano Raúl Morales Segura al Liceo Nacional de Yoyeo reforzó los conocimientos de los estudiantes en el ámbito de la ciencia, lo que fue ampliamente valorado por el rector del liceo, Juan Carlos Orellana. ¡Gracias! ¡Gracias!